SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON, YO SOY CHAD Y CONTINUAMOS ESTA SERIE DE WONDERBOY REMASTERIZADO, la verdad esta bastante entretenido eh, esta como para pasar un ratito, mira este brócoli convierte, o no se si es un brócoli, convierte las cosas en vez de ser verduritas, ay pero hijo de tu madre venian dos, ya los vi, ya los vi ahora si, por estar todo distraido. Proseguimos, continuamos con el buen WONDERBOY No seas mamooo, no seas mamooo. Ahora si, ya estoy atento, puedo regresar y darles en su madre, si claro que si, te vi tus negras intenciones. Hijo de tu madre, uff, como decía, estas cosas convertían, Él, no seas tonto No sé, maldita sea Van a regresar a esos güeyes, así que aguado Te vi, te vi Te vi Sigue bonito el juego, quién sabe Hijo de su madre, este casi me mata Tengo una vida Tengo una vida La cual espero Que me alcance, o hasta conseguir otra No sé ¿Cómo se consiguen vidas en este juego? ¡No lo sé! Lo averiguaremos, tal vez Aguántate, carnal Este güey salió de la nada Aparte corre como un demonio Vámonos, tengo miedo, tengo miedo No seas no Me agarró en el aire el hijo de su madre Última vida Vamos a ver si no nos regresan al principio Voy a valer madre Si así es Me aburriré otra vez Por pasar todos los chingados Capítulos o niveles de esta madre ¡Otra vez! Maldita, ese se me olvidó Totalmente ¿Dónde me quedé? Ah, pues era ese Ya voy contra Rhinocerontín Rhinocerontín Me estás haciendo enojar, amigo ¡Ah, no! ¡No me tocó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! Tenemos que echarle ganas, amigo Tenemos que echarle ganas ¿Qué onda? No me amagradas Eso Me pongo serio, eh Me pongo bastante Aquí viene este cabrón, va Salta bien, hijo Es que cada que Este carnal pierde velocidad Ya no salta ni madres A ver, aquí pasé algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios fue eso? Ah, fue el brócoli No es cierto ¡Oh! Mira nomás Mira nomás Esta comida engordadora Chigueladitos Hamburguesas Ah, qué pendejo Qué tonto, digo Creo que me emocioné con el Con la comida chatar Es que tengo hambre, señores Tengo hambre Bastante Y bello ¡Aléjense de mí! Tengo ojos en la espalda Tengo ojos en la espalda Ahí está Ya, mijo, ya Aquí la llevabas tranquilo, ¿sí? Por favor ¡Cabro! ¡Atínale al chingado resorte, hijo! ¡Atínale! Ni con la chingada musiquita Toda tranquila Me voy a Me voy a enojar contigo, cabrón No me voy a poder relajar Vamos a ver Ya sé qué hacer Mejor voy a cargar el power Y destruir esa madre Sí, mejor Ya está muy Muy jalado de los pelos Que no se pueda Aquí viene otro carnal ¿Verdad? No funcionaron mis ojos En la espalda ¡Ay, rayos! ¡No! ¡No, es no! No se vale Que me ataques así Por la espalda ¿Qué crees que soy? ¿Eh? ¿Qué crees que represento? Aquí viene otra vez Este güey ¡No, no, 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 no! ¡Ay, cabrón! Ah, no, ¿verdad? Me equivoco Y salto hacia atrás ¡No, no! No sé si venía Pero bueno Por si las dudas, ¿no? ¡Ay, por favor! Ya tenía ganas De un... ¡Che! Aquí ya se puso feo Aquí ya se puso interesante Aquí ya venimos a esto ¡Ah, sí! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate! Si me toca una de esas Me muero, ¿va? Oye ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No! Estaba tan cerca Es que este pinche Morro Se resbala Por todos lados Ahora sí Se viene la revancha Pónganme la música Tengo cero vidas ¡Claro que sí! ¡Lo destruiré! ¡Órale! ¡Ah, sí! ¿Tiene vida? ¿Dónde se ve su vida? ¿Dónde se ve que ya le estoy matando? ¿Dónde se ve que ya... Ya se está yendo? ¿Dónde se ve? ¡Ahí está! ¡Ay, qué feo eres, viejo! ¡Sí! ¡Un perfumito! O sea, todo esto era para mi lady ¿Para mi morra? ¿Para mi novia? ¿O qué anda? Porque estoy consiguiendo un collar Después sigue un perfume Que es el que acabo de conseguir Después sigue un zapato Después sigue un anillo Un osito Una sombrilla Y lo que parece ser Un reloj O una brújula O algo así Que para salir de tus ojos Me perdí en tu mirada ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Uno no sabe No la agarré Hijos de su madre ¡Ah, me tiraron de mi patinetita! Atínala, atínala, hijo Atínala, por favor Que aquí sí nos va a cargar el payaso Si nos caemos ¿Qué es eso? Mi medicina Mis vitaminas, hijo ¿Lugues eran de estos juegos? ¡Ah! Eran de esos juegos En los que Te promovían Que comieras bien Que te mantuvieras sano Y toda la onda, ¿no? Porque esas son como vitaminas Tenía que recoger frutas Y aunque hay hamburguesas Y flancito Y todas esas cosas Ahí voy con ¡No! Yo mismo me di cuenta Voy con mucha Inercia Seguramente van a cambiar el juego Pero no En vez de detenerme Yo sigo, ¿verdad? Aquí es que esto es rápido Esto es de habilidad extrema Esto es de una habilidad Sin precedentes Así No se hace No pude No pude apretar Un maldito botón A tiempo No pude, en serio ¡Ay, güey! Es que esto ya es una burla Cabrón De haber dedo Dedo Pulgar ¿Me estás escuchando? Soy yo Tu dueño No estás apretando el botón A la hora que te estoy diciendo Es que deja de correr Y ahora sí Bueno, es que yo lo estoy haciendo ¿Entendiste, pulgar? Somos un equipo, amigo Aquí no hay Lados Aquí no somos rivales Aquí no te la estás cagando Ahí está Bien hecho, pulgar Muy bueno Platicar contigo Ve Apenas Te estoy felicitando Y no puedes Solo espero que ya Se te baje el berrinche Por favor, ¿sí? Es que, amigo Esto no está bien Venga Hecho música De Geometry Dash Opa No me des pulgar Tú y yo somos uno mismo Wow Vamos a pasar Bien Ya nada más Este seguramente es en Monterrey ¿No? El El nivel Digo por el acordeón Eso Estuvo cañón Está poniendo un poquito O sea A pesar de que No es muy complicado O sea Tampoco estamos hablando De Dark Souls O cosas así Está difícil Vientos Comida chatarra Cómo no Ponganme unos taquitos Aquí Mis amigos Cómo no Burguesas Pasteles Esta madre Si tengo hambre Ya valí madre Lo vi desde Desde que salté Ni siquiera Desde que mi amigo pulgar Mi compadre Mi carnal Desde ese momento Yo vi que la estaba Ya fastidiando ¿Qué pasó a mi Cobrita? Si te encargo ¿No? Que no me mates Ahí está Venga Todo tranquilo Con cautela Todo pasamos Chingale No creo que haya Mucha cautela En la En la patineta No, 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 no Pásense Ay, hijos de su madre Lo bueno es que Iba en la patineta Ay, cabrón Ay, cabrón Vamos, vamos, vamos Vientos, vientos Vientos Con el poder De un ángel Con el poder De Diosito Santo Del poder De todo el mundo Soy invencible Ah, qué bueno Que se acabó Ya iba a decir Soy invencible Y seguramente iba a perder Que me caigo Que aprieto un botón Que todo pasa No sé Pero Normalmente me pasa Que me muero Justamente cuando digo Que soy un pro Soy un profesional En esta onda Es que no Si no tengo Es que iba a decir Ah, pendejo Justamente iba a decir Que si no tengo O sea, no puedo saltar bien Si no tengo Impulso Por eso me tengo Que mantener Corriendo Corriendo Perdón Medio hipo Así que Es por eso Que tengo que hacer esto Opa Uf Demonios Creo que son los Malos más rudos Que pueda haber Unos caracoles No seas mal Caracoles No puedo pasar Ni siquiera La primera parte O me gana La cautela O me gana El desmadre Me gana todo Pero Chiste es que No puedo pasar Ahora si puedo Pasarlo A la primera Que les cuesta Que les cuesta Hacer eso Siempre Eso Cabrón Se verá fácil Pero es bastante Complicado Es como No sé O sea Se ve muy infantil Se ve lo que quieras Pero Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Como no se caen Esas madres Y no Estaremos hablando De mi muerte Como ya en muchas ocasiones Me ha ocurrido Tierra firme Uf Que bonito es pisar tierra Y no nada más Las nubes Vámonos Ahorita que se puede Acércate Pero acérquese Mira Señor rana Se salvó Dijo No Yo lo conozco Cuando se pone así Ese carnal Yo me alejo Y me voy de aquí Eso Qué buena Qué buena Estuvo esa No ¿Por qué hago eso? Carajo Esto es una constante Eso de aventarme Y querer regresarme Del lugar Donde salí Obviamente Eso es imposible Perciben los chingados Juegos Pero es la inercia Que llevamos No sé Se me acabó La nube Malditas cosas Malditas cosas Aléjense de mí Lo que tengo que hacer Para comprarle Un bonito regalo A mi lady Güey Otra vez No sé qué hice Pero salió Estaba cantando La derrota Ya estaba llorando Ay Ya me iba Al otro mundo Mis amigos Ah Venga Venga Déjense venir Déjense venir El que sigue El que sigue El jefe Que sigue Mi chavo Este parece ser El jefe Bueno Cuando te metes A la cuevita Salen los jefecillos Dudo que sea Igual de fácil Bueno Nunca ha sido fácil No me tocó No me tocó A ver A ver Señor Te mato a distancia O señora Te mato a distancia Chingao Tú desaparece Tecano Vámonos Vámonos Yo reparto Martillazos A diestra Y siniestra Soy como Thor Sin el trueno Sin la Sin la mamades Solamente A viento Martillos No Si vi Estaba muy tranquilo El asunto No 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 señor Rappo No Me salve De todo No 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 Ya no tengo Denme comida Eso Una hamburguesita Hará El trabajo Un heladito Todo hinchido Todo tranquilo Aquí como me consienten No Chingao Lo tenía preparado Ya me había dado cuenta Que venían estos cabrones Ahora si Ahora si Ahora si Mira como levanta Sus rodillitas No Uy Los alcancé a matar En la línea De fuego Hay que dar vueltas No me amenacen Uy No 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 puede ser Eso lo hice Totalmente Hijo de tu madre Jejeje Hijo de tu madre Vas a ver Vas a ver Cabrón Vas a ver Que es lo que quieres Metiéndote con el master Con el master explorer Maldita sea Esta vez no tuve tanta suerte Demonios ¿Tengo que cargar? Irme así como de Ups No se nada Aquí no se que esta pasando Órale Se me calma Se me tranquiliza Demonios Con un demonio Wey Estas cagándole mucho Pero ya no Tenemos memorizado Todo lo que tenemos que hacer Vienen ellos Los matamos Nos chingamos a las de esas Vienen las bailarinas Vienen las bailarinas Aquí no las chingamos Claro que si Y viene este cabrón Otra vez Si me sacó un pedor Así Bueno Nos vemos en el siguiente video Vamos a continuar esto Aunque es el último Pero ya lo verán En el siguiente video De la serie Yo soy Chad Esto es Turbo Foston Síganos En nuestras redes sociales Que las pongo por acá Suscríbanse al canal Comenten Denle like Compártelo Para que este canal crezca Como Un periodo Un profesional Nos vemos en el siguiente video Bye